¡Radicheta! 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 Muy bueno Fuertes aplaudos Te voy a contar un secreto La gente Del fondo así estaba Mirá Es lo único que te puedo decir Es excelente Muy bueno Tremendo Pará, pará, pará Pará, pará ¿Qué pasó? A mí esto me fascina Me encantan los siglos Radicheta, mirá lo que encontré Radicheta, mirá lo que encontré ¿Podés sumarlos? Por favor, Radicheta Quiero por todo Tenés que hablar con todo por la escuela pública, Radicheta Quiero por todo Pensé que ibas a ser vos Que ibas a ser vos, ¿no? No, lo mío es la palabra Perfecto ¿Cuántos hay con Calo? Y tenés uno, dos, tres, como seis tenés Uno Dos Cuatro Cuatro Cinco 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 Cuatro Cinco 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!